Sí señor, se enojó Ariel, allá es con el técnico, ahí lo va a agarrar el Semilla Coria, no lo pueden parar, eh. No, se complica, se complica. Lo expulsó, lo expulsó, expulsó a Ariel Pertesi en San Martín. Sí señor, ¿qué le habrán dicho, no? Ya lo vamos en la zona de Vector, en la zona baja, vamos a ver qué pasó en la zona baja. Sí, pero se armó un toletole feo, polaco, eh. San Martín tiene que festejar la victoria, la primera en el torneo, polaco, ¿cuánto le costó? ¿cuánto, polaco, cuánto? Ahí lo va a buscar Venturini, mirá, uy, se va a armar, eh, se va a pudrir, eh. Esto no termina bien, esto no termina bien. Uy, no, uy, no, 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 se armó un toletole feo. Uy, bastón David, uy, bastón David, uy, bastón David, sepárenlo. Uy, bastón David, uy, bastón David, uy, 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 uy. Esto, esto lo, esto lo generó toda la gente, Berazategui. Uy, no, 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 párenlo, 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 esto párenlo, párenlo, no, uy, entró gente, entró gente a la cancha, entró gente a la cancha, polaco, entró gente a la cancha, no, esto, esto se desmadró todo, se desmadró todo, entró gente a la cancha, entró gente a la cancha. entró gente a la cancha entró gente a la cancha de Grazatí que no tiene que estar está bien que es un teletole polaco pero no, 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 no puede pasar esto no puede pasar esto en la primera victoria de San Martín no puede pasar esto ¿dónde está la policía? ¿dónde está la policía dentro de la cancha? no, no puedo entender polaco no puedo entender lo que pasó es una vergüenza tanto de Grazatí como de San Martín y hay gente que no tiene que estar dentro de la cancha